vamos a comenzar con las informaciones ya señores miren primer tema le tengo un regalo para todos los desempleados le tengo un regalo quiero que sepan que en la descripción de este vídeo le estoy dejando un listado de la gran mayoría de la gran mayoría de los albin por favor le estoy dejando un listado de la gran mayoría de hoteles a nivel nacional ahí están las direcciones y los correos y también de empresa para que puedan enviar su currículo señores vamos a ser inteligente miren ustedes agarran y van a un centro y hace un currículo invitado usted está desempleado y desde su casa usted puede mandar a las empresas a través de correo electrónico hasta 50 empresas señores mucha gente que está desempleada porque no hace lo menetere como dicen o no hacen lo que tienen que hacer ya es fácil conseguir trabajo por eso la descripción de este vídeo dije le estamos dejando todas esas informaciones pero quiero que sepan que vamos a hacer también un vídeo especial lo vamos a hacer hoy y se lo vamos a subir y se lo vamos a subir ahorita después de la 12 es posible que hoy hayan dos vídeos uno que tenga que ver con super a ti a la 12 y otro a la una que tenga que ver con los empleos o de manera inversa vídeo corto de ocho minutos verdad pero bien informativo así que ya ustedes saben mi gente por otro lado la otra información que tenemos aunque miren muchas personas señores bienvenido al mejor canal del mundo lo que están llegando ahora que se suscriban y que le den me gusta miren la otra información que tenemos hay mucha gente que está preguntando que está preguntando son santo me dieron mi tarjeta en tal fecha cuando me ponen el bono gas o cuando me ponen el bono luz o cuando me ponen el bono escolar señores hay que ser consciente un beneficiario por ejemplo que recibió la tarjeta en noviembre que se supone que va a recibir su primer pago ahora en enero o personas que recibieron septiembre octubre todavía no han cobrado o comenzaron su primer o ya hicieron su primer cobro al que es el consciente que no puede pensar que ya le van a poner esos bonos déjenme decirle primero que eso es esos subsidios no se lo ponen a todo el mundo porque hay personas que piensan que desde que ya son beneficiarios del programa le van a poner un bono de eso o hay que ponerle un bono de eso y no es así todo es un proceso y déjeme decirle que un beneficiario antes de conseguir un bono ya sea bien un bono de gas o el bono escolar primero siempre cobran hasta tres y cuatro meses de comida primero antes de recibir cualquier pago de eso para que sepan eso así que ya ustedes saben también 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 señores hay unos detalles vamos a ver ok seguimos vamos a seguir con con miren en el día de ayer anoche nosotros tuvimos inconveniente estuvimos intentando subir una transmisión en directo pero por eso decidimos no vamos a hacer transmisiones en directo por la noche pero si vamos a subir el vídeo grabado a las ocho de la noche lo vamos a subir grabado por este mes pero quiero que sepan porque a mí me encanta hacer las transmisiones por la noche porque todo el mundo está en su casa y me puede hacer su pregunta como lo desea pero lo que vamos a hacer es que miren tienen que conectarse en la mañana si me quieren hacer preguntas durante este mes a las siete de la mañana comprende o si no porque ya el próximo mes que viene si dios quiere ataremos si vamos a hacer transmisiones por la noche porque sé que de aquí a esa fecha hemos resuelto ese problema le quería decir que ayer se hizo el lanzamiento de los cuidadores del programa supérate comenzaron el plan piloto en asua señores estamos hablando de hombres y mujeres que se pueden convertir en cuidadores del programa supérate y tendrían un salario mínimo un salario tengo entendido de 21 mil pesos esa es la información que tengo hasta el momento pero ese programa se va a extender se va a extender a otros a otros lugares del país o sea a otras provincias y les recuerdo que son personas que hacen 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 un entrenamiento o un curso a través del infotel y existe la posibilidad que sean pil y a pesar de que va a entrar en diverso la diversa provincia en otras provincias entonces existe la posibilidad de que vaya también he dirigido a otra población o sea la población en general para lo que quieran participar entonces hay un mensaje de gloria reyes que se lo vamos a poner que es breve más breve que el de anoche les repito vuelvo y trato este tema porque hemos visto que hemos visto que anoche no no pudieron como no pudimos ser la transmisión muy poca persona tuvo la información incluso hay otro detalle que se lo estaremos pasando en un vídeo hoy en la tarde así que ya ustedes saben otro detalle del mismo programa entonces les dejo con gloria reyes bueno ya ustedes pudieron escuchar por ahí a gloria reyes verdad entonces señores le estoy subiendo un corto adicional para la gente que no puede ver la transmisión en directo pero eso no será siempre como les dije anteriormente pero eso no será siempre como les dije anteriormente